Ahora vamos a proceder con el curado de la plancha, ¿vale? Siento el ruido de fondo, yo sé que suena ruido de fondo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a proceder con el curado. Esta es mi forma de hacerlo, ¿vale? Yo ahora voy a llenar todo esto, ¿vale? Aparte de que estaba la plancha encendida, voy a llenar todo esto de aceite, de girasol. No nos flipemos, no usemos de oliva que va a la cara, ¿vale? Una vez que lo tenga, va a coger temperatura, lo siguiente que voy a hacer va a ser echarle sal, ¿vale? Y lo siguiente que hago yo es coger una cebolla entera, picarla a los estilos me la cargué y repartirla por toda la superficie. Esta es mi forma de hacerlo, ¿vale? A mí me funciona, lo vais a ver en el vídeo. También me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros porque a lo mejor se me escapa algo o algo que me sirva o cualquier cosilla así, pues me vendría bien. Vamos para adelante. Vale, ya tenemos esto bien calentito. Yo le echo aceite. La esparzo por toda la superficie. No puede quedar ninguna zona sin ella, ¿vale? Lo voy a notar porque se nota, no sé. Tampoco hay que hacer un master para eso, ¿vale? Es sencillo. Dejamos ahí que coja más temperatura. Está calentita ya, ¿no? Pero vamos a dejarla ahí que coja más temperatura. Se nota que está calentita porque el tap, el aceite, está muy líquido. Ya sabéis que cuanto más calor coja el aceite, más líquido está. Con ayuda de un papelito voy a mojar un poco y voy a darle también todos los cantos. Voy a coger aceite fría porque es que esta de aquí me está dando una calor ya que... Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser echarle sal. Sal, sal, sal. Cuidado que explotan, ¿vale? Esta la usaremos para que absorba todo el aceite y aparte de eso para que se lleven las impurezas que haya, ¿vale? Sacaremos la sal cuando la veamos que esté un poco tostada. ¿Veis? Enseguida coge el tonito. Enseguida coge el tono. Ahí. También rasca la superficie. Quita todas las cosas, las impurezas que tenga también. Vale, una vez que tengamos esto ya sin que te haya cogido el tono la sal, vale, apagamos la plancha, que vaya enfriando, sin dejar de remover. Lo volvemos a asparcir, la saque, veamos que esquema blanca, la vamos a meter para dentro. Ahí, que absorba, que absorba todo. Parece azúcar convirtiéndose en caramelo, pero no, no os lo comáis, ¿vale? Y empezamos a retirar con una espátula toda la sal sucia que ha subido el aceite. Lo echamos en un recipiente, ¿vale? Que no, que veáis que no podéis quemar. Y empezamos a sacar todas. Toda, 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 toda. Ya se nota, ya, ya se va notando. Pero bueno, hay gente que aquí para, ¿vale? O sea, hay gente que aquí ya para con el curado, ya estaría lista. Pero yo, en mi caso, me gusta siempre, digamos que cocinar algo, ¿vale? En toda la plancha. Y me he dado cuenta que será por el azúcar. La cebolla, la propia cebolla, me la deja muy suave. Entonces, pues es lo que yo voy a utilizar. Es tan simple como que lo probéis. Y como digo, si sabéis otro método, por mí, encantado escucharlo, ¿vale? Toda la información y el aprendizaje nunca se termina. Pillamos una cebolla y la cortamos como queramos, ¿vale? Pero con todo, ¿no? Las cáscaras, con todo. Váse para tirarla, no os preocupéis. Por eso digo que si no tenéis a hacer esta parte, por ahorrar, no la hagáis, ¿vale? Es entendible. Yo ahora tengo que hacer muchas hamburguesas y prefiero hacerlas para librarme de espanto. Prefiero hacer esto que después arrepentirme por no haberlo hecho y cargar la primera tanda de hamburguesas o algo similar, ¿vale? La cortamos en plan guarrera, ¿vale? No os preocupéis. Y esto directamente a la plancha. La plancha, como veis, tiene todavía la sal, pero no os preocupéis porque ahora con esto va a salir todo, va a quedar todo ya impecable. ¿No veis cómo ha oscurecido el hierro? Esas zonas que habíamos visto antes, ¿vale? De la limpia, es de la propia altura de la plancha, ¿vale? Echamos la cebolla, le echamos aceite porque con esto vamos a jugar. Mira, mira, mira cómo resbalan ya. O sea, ya realmente, ya realmente estaría, ¿vale? Fijaros. ¿Veis la... O sea, ya estaría, ¿vale? Pero a mí me gusta hacer esta prueba antes de nada, ¿vale? Y la vamos repartiendo por toda la plancha. No la vamos jugando con ella. Empezamos desde el principio. ¿Vale? El fuego está puesto en bajo, bajo medio, pues así, ¿vale? Aproximadamente, dependiendo de la plancha. Siempre apretando, que vaya sacando su jugo, refregándola bien. Y que vaya resfregando esa película inaberente. Ahí, terminamos con la última parte. También resfregamos bien. Ahí. E igual que antes, cogemos un bol que veamos que no nos vayamos a quemar y echamos todo dentro. Y ya estaría. Ya estaría perfecta para cocinar sobre ella, ¿vale? Antes de nada, si queréis... Bueno, si queréis, no. Antes de nada, retirar la poca sal que haya quedado o cualquier cosa, ¿vale? Pero esto ya está para cocinar sobre ella. Bueno, podéis ver la plancha en mi canal. O sea, no hace falta ni que os lo muestre aquí. Vais a tener muchos vídeos. Pues me gustaría saber si hacéis vosotros otra cosa distinta, ¿vale? Si lo hacéis, sería un dato interesante para que os lo comentaseis. Y ponerlo en práctica. ¿Lo ves? Todo el exceso lo quitamos, ¿vale? Y listo. Y vamos a cocinar. ¡Hasta luego!